Hola, me llamo Emily. Hola, me llamo Tana. Vamos a cocinar una quesadilla de pollo. Espero que tengas hambre. Primero, es importante que tu laves los manos. Es importante que tu saques los ingredientes antes de empezar a cocinar. Los ingredientes que tu necesitas son una taza de queso, dos tortillas y una pechuga de pollo. Tu necesitas una casserola grande, estufa, cuchillo, tabla de cortar, colander y sartén. Recomiendo que tu saques los ahora. Pon el pollo en una casserola grande con agua. Enciende la estufa en medio alto. Es importante que tu pongas la tapa en la casserola. 3 por 15 a 20 minutos. Hasta tu no ves rosa. Es necesario que tu esperes hasta el pollo rosa por lo que ese lo es cocido. 5 minutos. 35 minutos, 72 minutos, 1 o 8 minutos. Heilita de pollo rosa. 6 minutos. Dos produit , grito de pollo rosa. Es mejor que dos cortes pequeños. Con una tortilla y el medio de la tortilla. En su pan, y en su pan, y en su pan, y en su pan. Y en su pan, y en su pan, y en su pan, y en su pan. Para otro pan, y en su pan, y en su pan, y en su pan. Con otra tortilla sobre el que es mejor que dos cortes pequeños. Seguro que tú uses una espéciela. Seguro que tú sirvas con guacamole. crema agria pisasa esperamos que tu despertés